¿Cómo se puede crecer en términos de infraestructura educativa? Hay algunos que están en construcción, inauguramos ahora este jardín maternal, estamos inaugurando también en este acto, inaugurando cuatro edificios escolares, Real de los Toros, Liviada, Loma Blanca y también acá en Pantanal. Estamos haciendo el acto inaugural también, aunque ya están en obra, de siete edificios educativos. Toda esta inversión, reitero, es con esfuerzo provincial, es con recursos provinciales que provienen de nuevas rentas que hemos generado con Cauchari. Bueno, nuevamente, felicitaciones. Quedan inaugurados los cuatro establecimientos educativos, en particular este jardín maternal de acá de Pantanal. Gracias.